¡Suscríbete al canal! No, voy a llamar a mi mujer ¿Aló? ¿Qué es mi amor? No, bien Sí, trabajando como siempre, usted sabe Ah, eso usted sabe que quieto Y que no llegas, trabaje, que trabaje Bueno, te quiero mucho Chao ¡Hola Juan! ¡Uy, Carlita! ¿Cómo vas? ¿Y bien? Ve, contame, ¿cómo es toda la novela? No, ¿no te la viste? No me la vi Ay, no, no te imaginas todo lo que te perdiste Eso es buenísima Pues imagínate ¿Y el buenón? Pues imagínate que ese imán le está cayendo a la hija de la dueña esta de esta empresa y todo el cuento ¿Dónde es a viaje de cuenta? Lo echa definitivamente Porque si ya no va a soportar que su hija ande con una escolta No, fregués, no, es que está muy llena esa novela ¿No ves, Carlita? Ya Diez, faltan diez palajoncito Que entregan un informe en diez minutos Ay, ¿cómo así? Véaseme un favor, déjame trabajar Es la mejor parte de la historia Listo, mañana me la contás Voy a la piscina Chao, que esté bien Listo, mañana me la amiz ¡Gracias!